Hola, soy Victoria, de la clase de primero B, del colegio El Tijar, y hoy os voy a contar unas adivinanzas. Tengo I para decir mi nombre. ¿Quién soy? Soy pequeño y blandito, y mi casa la tengo en el nomito. ¿Quién soy? ¿Lo sabéis? Bueno, espero que os haya gustado mi adivinanza y que os gusten. Bueno, adiós.